Esta vez estamos con esta fecha especial del 14 de febrero Obviamente que tenemos un montón de opciones en fragancias nacionales e importadas Y esta propuesta también es mucho maquillaje y armar los ramos de make-up Donde le damos al cliente la opción de elegirse, de armárselo a gusto Lo encargan y ya el otro día lo tenemos listo para retirar Y es una opción re linda, novedosa y queda realmente hermoso Y hablamos del regalo de ellos para ellas Y si ellas le quieren regalar a ellos También hay mucha variedad de fragancias Llegaron muchos lanzamientos importados, ediciones limitadas de Carolina Herrera Nacional tenemos todas las líneas de Antonio Banderas Llegó el lanzamiento de Alejandro Sanz Las líneas de Marchand, Épica, para todos los gustos y de todos los precios Eso te iba a preguntar, el tema precios, hay para todos los bolsillos fragancias Hay para todos los precios, hay un montón de opciones Y además lunes, miércoles y viernes, lunes, martes y miércoles se sigue trabajando con billetera Santa Fe Esos tres días, lunes, martes y miércoles Y tarjetas mutual, tres cuotas sin interés, tarjeta central, tarjetas de créditos nacionales Hasta dos cuotas sin interés y todas las tarjetas de débito Bien, y en este paquete que podemos armar como obsequio También podemos incorporar lo que es cremas, hidratantes También hay muchas opciones en cremas corporales, cremas faciales Todo lo que es facial también viene mucho como para regalo Donde se pueden armar kits y siempre a gusto del cliente y de acuerdo a cada piel Corporales, colonias, cremas, todas las líneas de carina robolínica, laromas, blés Hay muchas opciones Cuando hablamos de la limpieza, del cutis y hablamos de los hombres ¿Son los mismos productos? ¿Comparten lo mismo? Generalmente sí, hay una marca específicamente que tiene su línea para hombres Pero, o sea, las cremas que vienen de rostro se adaptan perfectamente a las pieles para hombres también Contame cuáles son los horarios para que la gente pueda decir En este momento puedo ir, en este no Estamos haciendo de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 y 30 Y los sábados de 9 a 12 y por la tarde estamos de 6 a 8 Y me decías de la posibilidad de poder armar este book para obsequiar El cliente viene, elige los productos que le quieren incorporar Exacto, totalmente a gusto Totalmente a gusto lo eligen Nosotros se lo armamos Siempre le damos esa opción de que vengan y se elijan acá en el local Porque hay tanto, así Cada uno personaliza el obsequio Exactamente